¿Qué opina de este encuentro aquí a favor de Cuba y contra del bloqueo? Carlos, ¿qué te voy a decir? Algo más en contra de todo lo que es odio y bloqueo. Nosotros en Miami tenemos que manifestarnos. No podemos seguir dándole espacio al odio, a todas esas agresiones. Estamos viviendo en un mundo nuevo y va hasta allá de bloqueo. Es todo lo que te puedo decir. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos, en un punto de aquí de Haunten, a favor de la unidad de todos los cubanos. Los cubanos también de la isla, los cubanos de aquí de Miami. No más odio entre cubanos, se puede leer en este punto. Aquí estamos y por la unidad, los norteamericanos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de este encuentro norteamericano? Yo estoy aquí para aprender qué está en juego ahora con este caravana. Sí. Sí, es un acto que va a expresar los sentimientos de los cubanos. Bueno, te adelanto que este es un acto en contra del bloqueo de Cuba. Sí. O sea, contra el bloqueo que Cuba tiene por parte de Estados Unidos. Eso es la necesidad. Ese es el centro. ¿Verdad? Sí, pero... Y también yo tengo experiencia con el odio de Miami, porque hace muchos años ellos están atacándonos y violando nuestros derechos democráticos para expresar los mismos sentimientos que vamos a expresar hoy. Entonces, por eso estoy muy alegre que hay nueva oportunidad de entrar a las calles de Miami para mostrar al mundo que hay mucha, mucha gente en la comunidad cubana que están en contra del bloqueo. ¿Usted cree que Kamala Harris, si sale presidenta, pueda seguir la línea de Obama? No, yo no tengo ninguna confianza en Kamala Harris o Donald Trump, porque en el asunto de Cuba no hay ninguna diferencia entre uno o el otro. Ambos están parte de la política bipartisana de Estados Unidos en contra de Cuba por 64 años. Pero no olvidemos que fue Trump el que más medidas aplicó contra Cuba. Hay 242 medidas sobre el bloqueo. La gente tiene sus sueños, pero como Biden, era exactamente la misma cosa. La gente dice, no, Biden... Pero Biden se vistió de Trump. Biden se vistió de Trump. ¿Usted cree que también se vaya a vestir de... Y Biden era mentiroso en lo que dijo. Sí. Sí. Y Biden está siguiendo exactamente la política de Trump en contra del pueblo de Cuba. En este tiempo cuando el mundo necesita solidaridad y un fin al bloqueo porque la gente de Cuba está en sufrimiento. Y este sufrimiento es exactamente lo que quieren los yanquis en Cuba porque están en busca de una base social por una contrarrevolución. Eso es la política yanqui contra Cuba y es una competencia entre Trump o Kamala Harris quien va a cumplir esa política. Me he enojado mucho porque lo que necesitamos es paz y cooperación y fin de bloqueos y sanciones y listas de patrocinadores de terrorismo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo soy Carlos Diegues, reportando, hablando con Peter Freeman aquí en Miami a propósito de que él, como todos nosotros, queremos que haya paz ya y unidad y normales relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y hasta cuándo la politiquería, ¿verdad? Sí, yo puedo decir. ¿Está bien? En este tiempo de una elección que va muy pronto en Estados Unidos, con no alternativa. Entre los democráticos y los republicanos en el asunto de Cuba, es muy importante que haya acciones en las calles. Dice que no importa quién gana en la elección, tenemos que seguir la lucha contra el bloqueo a Cuba. Bien, muchas gracias.